Gloria al Señor, gloria al Señor, seguimos alabando al Señor hermano, aleluya porque seguimos en su presencia Y seguimos sirviendo a un Dios que es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor, de toda majestad Aleluya, gloria al Señor, aleluya Dios les bendiga abundantemente a todos, saludamos especialmente a todas nuestras autoridades, los que nos presiden en el Señor, aleluya Comenzando con nuestro Pastor, Presidente, gloria al Señor, Reverendo José Arturo Soto, todos los oficiales internacionales, nuestro Supervisor Nacional Aleluya en esta, gloria al Señor, hermosa nación de los Estados Unidos de Norteamérica, aleluya y a todo el cuerpo ministerial También a todo el pueblo del Señor aquí reunido y los que puedan ser alcanzados a través de los diferentes medios Gloria al Señor, vamos a buscar la palabra del Señor, aleluya, gloria al Señor en el libro de Éxodo capítulo 33 Gloria al Señor para siempre, libro de Éxodo capítulo 33, aleluya, gloria al Señor y vamos a leer, aleluya el versículo número 11 Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al nombre del Señor, maravilloso es el Señor Éxodo capítulo 33 y versículo 11 dice así para gloria de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, levante su mano al cielo y oremos a Dios en esta hora Nuestro Dios y Padre Celestial, engrandecemos, glorificamos tu nombre, te damos a ti toda gloria y toda honra Señor Porque tú la mereces, aleluya y en gran manera porque con cosas tremendas nos has respondido Tu odios, aleluya, gloria al Señor, hemos sentido tu presencia, tu Espíritu Santo se ha movido en medio nuestro Ministrando, fortaleciendo y llenando las vidas y en esta hora Señor nos disponemos a recibir tu palabra Esa palabra, esa palabra buena, viva y eficaz, esa palabra que edifica, que conforta, que corrige, que enseña Aleluya, que alimenta, que fortalece, aleluya todo nuestro ser Tú conoces Señor cuánto necesitamos de tu palabra Señor cada nuevo día Por eso en esta hora Señor te pedimos que tú hables a nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer Como necesitamos Señor que lo haga Dependemos Señor enteramente de ti, de tu asistencia, de la participación de tu Espíritu Santo De la gracia y la sabiduría que descienden de lo alto para entregar la palabra Señor Que ya tú pusiste en nuestro corazón pero haciéndolo Señor bajo la unción tuya Señor La gracia tuya siempre para edificación de tu pueblo y gloria de tu glorioso nombre Te damos gracias Padre y te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo Amén, adorando al Señor puede tomar su asiento en esta hora, gloria al Señor Aleluya, cuando el pastor reverendo Alberto Ortega, gloria al Señor Me compartió el tema de esta convención Una de las primeras cosas que hice, aleluya Fue buscar el diccionario bíblico, aleluya también el secular Aleluya para conocer, aleluya el significado, amén De la palabra ministerio, de la palabra ministro, aleluya De lo que es disponibilidad, disponible para hablar con propiedad, aleluya En cuanto a los términos, aleluya siempre la palabra, amén Será nuestra fuente principal Pero cuando vi los términos y su significado Inmediatamente vino a mi mente, empecé a orar, gloria al Señor Buscando que el Señor nos diera la palabra para estos dos días Aleluya, gloria al Señor Y lo primero que vino a mi mente fue la vida de María La madre de Jesús, gloria al Señor Y en la noche de ayer pues predicamos bajo el tema, aleluya La disponibilidad que te hace ser escogida Mirando como referencia a María, la sierva del Señor Y a los pocos días, muy pocos días Vino a mi corazón, aleluya El personaje y la vida de Josué Y yo decía, yo creo que me invitaron para predicar a las damas Gloria al Señor para siempre Y seguía buscando, aleluya, gloria al Señor Corrigiendo o aclarando que la palabra es buena para todos No importa verdad, gloria al Señor El tema siempre, yo sé que Dios habla a nuestras vidas Pero uno verdad se inclina, gloria al Señor Sobre personajes quizás femeninos en la palabra del Señor Pero nada, seguía ahí Josué, 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 gloria al Señor Y doy gracias al Señor por eso Porque Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que entrega, gloria al Señor Y en esta noche con la ayuda del Señor Quiero hablar bajo el tema La fidelidad que te hace disponible Mirando la vida de Josué, el siervo de Moisés Gloria al Señor, aleluya Porque otra de las definiciones, aleluya De la palabra disponible que yo encontré Es que disponible significa listo para usarse Ayer decíamos que es quien está libre de impedimento Y una cosa va con la otra, aleluya Así que disponible también es el que está listo para usarse Y si hay algo que hace a una persona lista para ser usada por Dios Si hay algo que hace a un creyente, a un hijo de Dios listo Aleluya para ser usado por Dios Es su fidelidad a Dios, su fidelidad a su palabra Su fidelidad a la obra de nuestro Dios El término hebreo, gloria al Señor Para ministro, ministerio es charat Aleluya que significa literalmente atender o servir Aleluya, gloria al Señor Señor y yo creo que en la vida de Josué Tenemos claramente ese concepto De lo que es atender las cosas de Dios Atender los asuntos de Dios Y servir a la obra y al pueblo de nuestro Dios Josué nació en Egipto Durante el periodo de la esclavitud Gloria al Señor, aleluya Pero Josué no tenía una mentalidad de esclavo Aleluya, gloria al Señor Sino que tenía una actitud de siervo Aleluya, Josué no se quedó, aleluya Aferrado, aleluya a la vida en Egipto A las costumbres en Egipto A la mentalidad de Egipto, aleluya Sino que Él, aleluya fue un buen siervo Y así lo manifestó Y decimos esto hermanos Porque cuando miramos su vida Cuando observamos el testimonio bíblico Tenemos que concluir Que Josué entendió prontamente Aleluya el propósito de Dios con ese pueblo Josué entendió, aleluya El objetivo y el plan de Dios Y basado en eso, aleluya Podemos ver que confiaba en el respaldo de Dios Que Josué le creía la palabra de Dios Que Josué respetaba, honraba y obedecía Aleluya la autoridad puesta por Dios Para cumplir esos propósitos Que lo tenía muy claro en su corazón Oh gloria al Señor para siempre Por eso el registro bíblico se encarga De enfatizar que era el siervo de Moisés Y tenemos en la vida de Josué Un ejemplo prácticamente insuperable Gloria al Señor Fue un líder militar, político y espiritual Del pueblo de Israel Aunque lo podemos ver como una persona De carácter tranquilo Nunca se intimidó ante las responsabilidades Y las tareas que le fueron asignadas Fue un estratega tremendo en el campo de batalla Y un buen administrador del pueblo Aleluya, gloria al Señor para la nación Fue un hombre eficiente Aleluya para mantener la armonía del pueblo Gloria al Señor Y aunque no recibió la ley Aleluya directamente de parte de Dios Quiero decir como fue en el caso de Moisés Pero la supo comunicar Aleluya Josué la supo modelar Siendo capaz de desafiar al pueblo Aleluya mediante la palabra Como también mediante el ejemplo Gloria a su nombre Y cuando un joven Aleluya donde están los jóvenes De esta obra en esta noche Aleluya donde están los jóvenes Aleluya te quiero decir Que cuando un joven es fiel a Dios en todo Cuando tiene una visión clara De los propósitos de Dios Cuando sabe atender los asuntos De la obra de Dios Cuando sabe servir en aquello Que se le encomienda Dios lo toma en cuenta Yo quiero que miremos Gloria al Señor en esta noche Con la ayuda de Dios Tres eventos en la vida De Josué En los cuales él fue fiel Y como consecuencia Dios lo vio disponible O sea listo para usarlo Cuando fue necesario Y yo quiero juventud Iglesia toda que nos miremos Queremos que Dios nos use Queremos que Dios cuente con nosotros Queremos ser esa persona Aleluya especialmente hablando A los jóvenes de relevo Tenemos que serle fiel a Dios Tenemos que honrar a Dios Aleluya tenemos que asumir La actitud correcta En las circunstancias A las que podamos enfrentarnos Y el primer evento Lo encontramos en Éxodo Capítulo 17 Aleluya Gloria al Señor Maravilloso es el Señor Éxodo Capítulo 17 Aleluya Gloria al Señor Donde él fue asignado A pelear contra Malek Nosotros podemos ver allí En la palabra Que en su jornada Hacia la tierra prometida El pueblo llegó y acampó Dice la palabra Allí en el 17.1 En Refidín Y en ese lugar Además de no haber agua Para que el pueblo bebiese La palabra nos dice En el versículo 8 Entonces Como diríamos nosotros Para colmo Para completar Vino a Malek Y peleó contra Israel En Refidín Amalek era una tribu nómada Descendiente de Saúl Y llegó a ser un enemigo Continuo y constante Del pueblo de Israel Como lo vemos aquí en Refidín Luego en Orna En número 14 Unido a Moab Y a Madian En los días de los jueces Bajo la judicatura De Gedeón Gloria al Señor Durante el reinado De Saúl Cuando Dios le manda A eliminarlo Todo Gloria al Señor Y también Los de Amalek Fueron los que invadieron A Siglat La ciudad donde David Moraba Con sus hombres Cuando salió del territorio A causa De Saúl Aleluya Así que Amalek se presenta En medio De la jornada Hacia lo que Dios Prometió En medio Del caminar Hacia el cumplimiento De las promesas Del Señor En medio De la senda Del propósito De Dios Aleluya Gloria al Señor Aparece Amalek Y aparece Para pelear Contra Israel Así que Había que Pelear Había que Defender El pueblo Había que Defender La obra De Dios Había que Defender Los hijos De Abraham Había que Defender El propósito De Dios Que Aleluya Continuamente Era amenazado Entonces Entonces el versículo Nueve Dice Que Y dijo Moisés A Josué Dijo Moisés A Josué Al joven Al servidor Aleluya Escógenos 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 Y sal A pelear Contra Malek Mañana Yo estaré Sobre la Cumbre Del collado Y la vara De Dios En mi mano Esta Hermanos Es la Primera vez Que se menciona Josué Aleluya Gloria El Señor Y el hecho De que Moisés Lo haya Encomendado A esta Tarea Es probablemente Aleluya Porque Josué Había sido Escogido Como ayudante De Moisés Aleluya Una vez Salieron de Egipto Aleluya Así que Josué Fue El general Designado Por Moisés Para liderar La lucha Contra Malek Mientras Moisés Estaba ¿Dónde? En el monte Gloria El Señor Y Ur Y Aarón Subieron Con él Y en un momento Vemos Que le sostuvieron Sus manos Sus brazos Cuando estos Se cansaron Al él Levantar Continuamente La vara De Dios Gloria El Señor Aleluya Dice el 10 E hizo Josué Como dijo Moisés Peleando Contra Malek Y Moisés Y Aarón Y Ur Subieron A la cumbre Del collado O sea Que mientras Esto Aleluya Suben Allí Al collado Quizás En lo que Alguien Puede Pensar Aleluya Que es algo Fácil Que es algo Gloria El Señor Aleluya No justo Aleluya Gloria El Señor Josué Hizo Como le dijo Moisés Gloria El Señor Aleluya Porque el Disponible No cuestiona El servicio Que se le Asigna El disponible No mira Para comparar El ministerio De otros Si usted Quiere Estar Listo Para usarse Joven Gloria El Señor Usted Tiene Que hacer Aleluya Lo que Se le Designe Aleluya Sin mirar Lo que Hace El otro Como Está El otro Gloria El Señor Maravilloso Es el Señor Porque en efecto Hermano Alguien Encomienda Pero otro Tendrá que Realizar El trabajo Usted sabe Por qué Porque alguien Estará Intercediendo Pero otro Tendrá que Pelear Otro Tendrá que Meterse En el campo De la batalla Alguien Aconsejará Alguien Dará Sustento Soporte Respaldo Pero otro Tendrá Que ejecutar La tarea Difícil Gloria El Señor Oh Gloria El nombre Del Señor Y el Disponible El que Está listo Para usarse Lo entiende Oh Gloria El Señor Maravilloso Es el Señor Así que En la Obediencia A Dios Y en el Apoyo Espiritual La cobertura Espiritual De Moisés Y Aarón Porque aunque Te toquen Tareas Que no Entiendas Aunque Te toquen Tareas Que encuentres Difíciles Que te parezcan Demasiado Para tu Capacidad Nunca Olvides Que hay Siempre Gente De Dios Hombre De Dios Orando Por ti Aleluya Aconsejándote Dirigiéndote Gloria El Señor Para que Alcances La victoria No será Una victoria Tuya Sola Aleluya No fueron Tus méritos Tu acciones Ni tu ejecución Siempre Será El trabajo Unido De los Que peleen Y de los Que interceden Oh Gloria El Señor Para siempre Oh Gloria El Señor Aleluya No nos Olvidemos De eso Hermanos Aleluya En gran medida Donde estamos Y hasta Donde hemos Llegado Es gracias A la misericordia Y a la gracia De nuestro Dios Sobre nuestras vidas Pero también De un gran Pueblo Intercediendo Orando Aconsejando Preparando Gloria El Señor Y el 13 Nos dice Por lo tanto Cumpliéndose Todas las condiciones Que Josué Hizo A Amalek Y a su pueblo A filo de espada Y Jehová Le dijo A Moisés Escribe esto Escribe esto Para memoria En un libro Y le dices A Josué Que yo Raeré Del todo La memoria Dame Ale De debajo Del cielo Aleluya Gloria El Señor Es que el servidor Del Señor Debe perseguir Y apresurarse En pos De la tarea Que le es Encomendada Del trabajo Del trabajo Que debe Realizar Usted debe Apresurarse Usted debe Ir en pos De la encomienda De la tarea Del trabajo Gloria El Señor Y cuando usted Así lo hace Usted contará Con el respaldo De Dios Para salir A victoria Aleluya Pero también Para recompensarle Será para ganancia No solamente Suya Sino también Del pueblo Y de la obra De nuestro Dios Aleluya Así que no olvides La perseverancia No olvides La determinación No dejes A un lado La fidelidad Y la obediencia Aleluya Gloria El Señor Y Dios Siempre Te respaldará El segundo Evento En la vida De Josué Que quiero Que miremos Lo encontramos En el 24 De Éxodo Del versículo 12 En adelante Aleluya Gloria El Señor Y es que Josué Es escogido Para acercarse Al monte De Dios El joven No cualquiera Ni el sacerdote Aleluya Josué El servidor De Moisés Aleluya Es Ha escogido Para acercarse Al monte Al monte De Dios Dice el 12 Y 13 Entonces Jehová Dijo a Moisés Sube a mí Al monte Y espera ya Y te daré Tablas De piedra Y la ley Y mandamientos Que he escrito Para enseñarles Así que Dios Le da una Encomienda Una instrucción Debo decir A Moisés Para subir Al monte Para Dios Entregarle Algo Dice allí Para entregarte Ley Y mandamientos Que yo He escrito Para enseñarle Al pueblo Porque Dios Tiene cuidado De su pueblo Aleluya Y dice Continúa diciendo Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Aleluya Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Y Moisés Subió al monte Pero mira el 14 Y le dijo A los ancianos ¿A quién? A los ancianos Esperarnos Esperarnos Aquí Hasta que Volvamos A vosotros Y es aquí Que Aarón Y Ur Están Con vosotros Al que Tuviere Asuntos Acuda A ellos Así que Moisés Escoge Al joven Servidor Aleluya Gloria El Señor Para subir Aleluya El monte Aunque Moisés Josué Entendemos No subió ¿Verdad? Hasta la cumbre Pero por eso Dije que fue Escogido Para acercarse Al monte De Dios A diferencia Del resto Del pueblo A diferencia De los ancianos Y a diferencia Del sacerdote Y los otros Líderes Del pueblo Y lo vemos Hermanos Porque el habla En plural Él dice Esperarnos Él incluye A Josué Aleluya Aquí Hasta que Volvamos Moisés Y Josué Gloria El Señor Para siempre Y ustedes Dos Arón Y Ur Aleluya Están Con vosotros Aleluya Y al que Tuviere Asuntos Acuda A ellos Sabemos La historia Gloria Y el Señor No fueron De mucha Ayuda Gloria El Señor No resolvieron Sabiamente Los asuntos Aleluya Pero aquí El tema Es que Josué Fue Escogido Para acercarse Al monte De Dios Como decía Antes Sabemos Que Josué No llegó Hasta la Cumbre Del monte Pero si Estuvo En las Cercanías Del mismo Y por lo Tanto Podemos Concluir Que Josué Vio De cerca Las manifestaciones De la Presencia Y de la Gloria De Dios Sobre el Monte Sinaí Aleluya En la que Moisés Literalmente Entró Aleluya Gloria El Señor Te quiero Decir En esta Noche Aleluya Que El servidor De Dios El joven Disponible El joven Listo Para usarse Debe Buscar Experiencias De alturas Espirituales El servidor De Dios Debe Anhelarse Acercarse A Dios Debe Buscar Experiencia Para su Crecimiento Espiritual Y ministerial Paréntesis De servicio Gloria El Señor El Señor Aleluya Debe Amar La voz De Dios El joven Que sirve Al Señor Debe Amar La palabra De Dios Aleluya El joven Que sirve Al Señor No le molesta No le molesta Que lo llamen Y lo esfuercen Para subir A la presencia De Dios Para consagrarse A Dios Para estar cerca De la manifestación De la gloria Y de la presencia De Dios Al joven Que sirve Al Señor Aleluya No le molesta Estar cerca De donde está La palabra Del Señor Anhela Estar allí Aleluya Procura Estar allí Gloria El Señor Moisés Estuvo hermanos Cuarenta días Y cuarenta Noches En medio De esa Experiencia En la que Dios le dio Leyes Mandamientos E instrucciones Y durante Todo ese Tiempo Cuarenta Días Cuarenta Noches Aleluya Josué Se mantuvo En el lugar Que le designaron Él no descendió Al pueblo Aleluya Y lo sabemos Hermanos Cuando Dios Le ordena Aleluya A Moisés A descender A causa De la idolatría Del pueblo Por medio De la fabricación Y adoración De aquel Becerro De oro Dice el Treinta y dos Quince Que cuando Descendían Aleluya Josué 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 Cuando Yo el clamor Del pueblo Que gritaba Dijo a Moisés Al arido De pelea Hay En el Campamento Él no Estaba En el Campamento Josué No estaba Entre el Pueblo A diferencia De todo Ese Pueblo Aleluya Gloria El Señor Hablando Generalmente Josué No se Cansó De esperar El tiempo Que tuviese Que esperar Mientras El hombre De Dios Estaba Bajo La nube De Dios Recibiendo Palabra Instrucciones Y mandamientos Aleluya Nosotros No nos Podemos Cansar Hermanos Damas Jóvenes Nosotros No nos Podemos Cansar Sin importar El tiempo Que tengamos Que invertir Y dije Invertir En la presencia De Dios Aleluya Tenemos Que perseverar Tenemos Que mantenernos Porque Nunca Saldremos De su Presencia Vacío Nunca Saldremos De su Presencia Igual Que entramos Bajaremos Con una Experiencia Nueva Bajaremos Con una Relación Con Dios Fortalecida Aleluya Gloria A su Nombre Aleluya Moisés Le dijo No 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 es Alarido De guerra Este Pueblo Pronto Se Corrompió Así Que Cuando tu Juventud O tu Poca Experiencia En el Servicio A Dios Quizás No te Deje Joven Discernir Correctamente Los Asuntos Del Pueblo O de O de Obra De Dios Acércate Al Hombre Y A La Mujer De Dios Aprende De Ellos Escucha Lo Que Tienen Que Decirte Atiende Lo Que Te Hablan Aprende Aprende Del Hombre Y De La Mujer De Dios Al Frente Del Cual Dios Te Ha Puesto Aleluya Porque Dios Te Necesita Disponible Joven Dios Te Necesita Listo Para Ser Usado Oh Gloria El Señor Aleluya Seamos Humilde Aleluya Cuando Nos Dicen Algo Cuando Nos Dicen Eso No Es Así Estás Interpretando Mal Las Cosas Aleluya Gloria El Señor Escucha Atiende La Voz De La Gente Experimentada Gloria El No Te Dejes Llevar Por Tus Sentimientos No Te Guíes Por Tus Emociones Aleluya No Sea Movido Por Tus Apreciaciones De Las Cosas La mayoría De Las Veces Es Diferente A Como La Juventud La Ve Gloria El Señor Vamos Al Tercer Evento Gloria El Señor Números Capítulo 13 Aleluya Aleluya Gloria El Señor Josué El Siervo De Moisés Enviado A Reconocer La Tierra Aleluya Allí En el 13 Iniciando Dice Jehová Habla Moisés Diciendo Envía Tú Hombres Que Reconozcan La Tierra De Canaán La Cual Yo Doy A Los Hijos De Israel De Cada Tribu De Sus Padres Enviaréis Un Varón Cada Uno Príncipe De Ellos Y Dice La Palabra Moviéndonos Al Versículo 17 Más Adelante Y Los Envió Pues Moisés A Reconocer La Tierra Dándole La Instrucción De Lo Que Ellos Iban A Hacer De Lo Que Debían Observar De Lo Que Iban A Reconocer Gloria El Señor Y Dice El Versículo 25 Y Volvieron De Reconocer La Tierra Al Fin De 40 Días Debo Decir En el Versículo 16 Que Entre Los Que Envió Moisés A Reconocer La Tierra Que Se Mencionan Allí Por Sus Nombres También Se Dice Y A Oseas Hijo De Nun Aleluya El Cual Le Puso Moisés El Nombre De Josué Entonces El Siervo Josué Fue Uno De Los Designados Por El Hombre De Dios A Esa Importante Tarea De Reconocer La Tierra De Canaán La Cual Dios Ya Les Había Entregado De La Cual Solamente Tenían Que Ir A Tomar Posesión Y Que Para Lo Que Los Envía Reconocer La Como Dice Allí Gloria El Señor Aleluya Cómo Es La Tierra Cómo Es El Pueblo Que Habita Si Es Fuerte O Débil Si Es Numeroso Cómo Es La Tierra Habitada Si Es Bueno O Mala Cómo Son Las Ciudades Si Son Campamentos O Plaza Fortificada Y Cómo Es El Terreno Si Es Féril O Estéril Y Si Hay Árboles O No Terminar Si Proseguíamos Hacia Adelante No Era Para Tomar Una Decisión Si Entrábamos A Poseer O No Era Para Saber Y Reconocer Que A Mayor Dificultad A Mayor Situaciones Difíciles Aleluya Dios Sería Más Glorificado En Lo Que Él Haría Aleluya Oh Gloria El Señor Lo Que Tú Puedas Ver En El Camino Al Cumplimiento Del Propósito De Dios No Debe Traer Desaliento A Tu Vida No Debe Ser Para Desanimarte Debe Ser Para Reconocer Para Comprender Para Entender Que El Dios Que Te Escoge Y Te Envía Es Más Grande Que Toda Situación Y Te Sacará Victoria Y Tus O Lo Verán Y No Otros Si Eres Fiel Si Eres Fiel Al Señor Oh Gloria Al Señor Aleluya Alabe Al Señor Hermano Alabe Un Minuto Al Señor Oh Gloria 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 Señor Oh Gloria Al Señor Aleluya Aleluya Que Nada Te Detenga En El Caminar Que Nada Te Atrase En El Propósito De Dios Para Tu Vida Gloria El Señor Gloria El Señor Y Dice El 25 Y Volvieron De Reconocer La Tierra Al Final De 40 Días Maravilloso En El Capítulo Gloria El Señor 13 28 Al 29 Y Del 31 Al 33 Que No Los Vamos A Leer Porque Yo Sé Que Los Conocen Allí Está El Informe Negativo De 10 De Los 12 Espías Que Fueron Enviado Gloria El Señor Al Igual Que Josué Y Calé Gloria El Señor Y Todo Lo Que Hablaron Maravilloso Es El Señor Y Ante El Informe Negativo De Esos 10 Nosotros Vemos En La Palabra Del Señor Que Cuando Toda La Congregación Escuchó Ese Informe Dice Que Toda La Congregación Gritó Aleluya Lloró Toda La Noche Dio Voces Se Quejaron Contra La Autoridad Puesta Por Dios Desearon Morir En Egipto O En Ese Mismo Desierto E Inclusive Cuestionaron A Dios Y En Medio De Ese Escenario Tan Terrible Aleluya Gloria El Señor Dice La Palabra Del Señor En El Versículo 6 Al 10 Del 14 Hijo Sue Aleluya Hijo De Nun Y Caled Hijo De Jefone Aleluya Que Eran De Los Que Habían Reconocido La Tierra Rompieron Sus Vestidos Y Hablaron A Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Diciendo La Tierra Por Donde Pasamos Para Reconocerla Es Tierra En Gran Manera Buena Aleluya Y Si Dios Si Agradar De Nosotros Nos Llevará Esta Tierra Y Nos La Entregará Ellos Añadieron Si Aleluya Hay Gigante Si Hay Dificultades Si Hay Problemas Pero Te Digo Algo Nosotros Nos Lo Comeremos Como Pan Porque El Amparo De Ellos Se Ha Apartado Y Con Nosotros Está Jehová No Lo Temáis No Lo Temáis Aleluya Aleluya Gloria El Señor Gloria Su Nombre Las Dificultades Los Problemas Los Gigantes No Determinan La Victoria Del Pueblo Que Crea Y Confía En El Señor Del Joven Que Ha Tenido Experiencias Con Dios Y Le Conoce Y No Se Deja Intimidar Por Ellas Aleluya No Le Tiemblen Las Rodillas Oh Gloria El Señor Al Que Le Ha Creído A Dios No Titubea No Tambalea Porque Sabe El Dios Que Sirve Oh Gloria A su Nombre Oh Gloria A su Nombre Que No Te Detengan Las Dificultades Que No Te Detengan Los Obstáculos Joven Que No Te Detengan Todo Cuanto Veas Gloria El Señor Aleluya Y Cuando La Gente Que No Entiende La Visión Que Tú Entiendes Y Cuando La Gente No Comprende Aleluya Ni Ve Lo Que Tú Ves Aleluya Hable De Apedrearte La Gloria De Jehová Descenderá Sobre Tu Vida Y Te Llenará Y Dará Testimonio De Que Contigo Está El Poderoso Aleluya 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 Gloria Su Nombre Se Mostrará La Gloria De Dios Sobre Tu Vida Se Mostrará La Gloria De Dios Aleluya Si Sigues Fiel Al Llamado Si Sigues Fiel Al Propósito De Dios Oh Gloria Su Nombre Bendito Nombre Aleluya Gloria El Señor El Siervo Disponible El Siervo Que Está Listo Para Usarse No Deja De Ver Las Dificultades No Deja De Ver Los Obstáculos Aleluya Pero Sobre Ellos Aleluya El Joven Disponible Ve Al Dios Que Promete Y Cumple Aleluya Ve Al Dios Que Saca E Introduce Ve Al Dios Que Despoja Y Entrega Gloria El Señor Lo Que Sea Necesario Aleluya Lo Que Te Prometió Que Te Iba Entregar Aleluya Aleluya Pero Para Eso Joven Y Hermanos Todos Es Importante Conocer La Palabra De Dios Tienes Que Conocer Lo Que Dios Ha Dicho Tienes Tienes Que Conocer Lo Que Dios Ha Hablado Tienes Que Conocer Lo Que Dios Ha Prometido Porque Ese Es El Fundamento En La Adversidad Ese Es El Fundamento En La Prueba Eso Es Lo Que Nos Sostiene Cuando El Escenario Se Ve Negativo Palabra De Dios Gloria Al Señor Aleluya Por Eso Es Importante También Buscar Y Tener Experiencias Personales Con Dios De Que Te Estás Llenando Que Estás Viendo Que Estás Mirando Con Que Te Estás Entreteniendo Aleluya Si No Buscas Y Tienes Experiencias Con Dios En El Día De La Prueba No Vas A Saber Qué Hacer Serás Como Esos Die Que Solo Miraron Lo Negativo El Problema Los Obstáculos Importante Hermanos Porque Cuando Tú Conoces A Dios Y Tú Conoces Su Palabra Como También Decíamos Anoche Tú Aprendes A Confiar En Dios Tú Desarrollas Convicción De Las Promesas De Dios Porque Las Tienes Las Tiene En Tu Corazón Las Tiene En Tu Corazón Gloria Al Señor Y También Tienes Seguridad De Su Presencia Por Eso Es Importante Conocer A Dios Y Conocer Su Palabra Aleluya Porque Eso Aleluya Esas Cosas Te Proverán Lo Que Tú Necesitas Fíjate Hermano La Cuestión O El Problema Principal No Fue La Vista De Los Diez Quiero Decir No Fue La Vista No Fue Lo Que Ellos Vieron Porque Los Los Otros También Lo Vieron Los Otros Los 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 Dos Josué Picalet Vieron Los Gigantes Oye Andaron Juntos No Se Separaron El Problema No Fue La Vista Su Problema Fue La Incredulidad La Falta De Confianza La Falta De Fe A Las Promesas De Dios La Falta De Confianza En Su Palabra Por Otro Lado Gloria El Señor Fíjese Como Dice Allí Aleluya Su Amparo El Amparo De Ese Pueblo Se Ha Apartado De Ellos O O sea Que Ellos Experiment Aleluya Que Ellos No Tenían Protección Que Ellos Estaban Sin Protección Cuando Ya Se Acercaban A Poseer Aleluya Y Tienen Aquella Experiencia Con Raab Pero Ellos Lo Vieron Josué Y Calé Lo Vieron El Amparo Se Ha Apartado De Ellos Así Así Que Vuelvo A Repetir Su Problema No Fue Lo Que Vieron Su Problema No Fue Lo Que Ellos Escucharon Su Problema Estaba En Su Relación Con Dios Su Problema Estaba Gloria El Señor Basado En Su Poca Relación Con La Palabra De Dios Aleluya Gloria El Señor Por Eso Temblaron Por Eso Titubearon Y A Más De Eso Contaminaron A Todo Un Pueblo Que De Por Sí Era Terrible Incrédulo Rebelde No Se Necesitaba Mucho No Se Necesitaba Mucho Estos Diez Ayudaron Aleluya De Manera Hermanos Que El Siervo Disponible No Se Alinea Aleluya Con Los Comentarios Negativos No Se Pega La Gente Que Lo Único Que Habla Es Negatividad El Siervo Disponible No Se Alinea Con El Pueblo Aleluya Gloria El Señor Para Ganar Su Favor Aleluya Aunque Lo Critiquen Y Lo Señalen El Siervo Disponible Se Mantiene Alineado Con El Plan Y El Propósito De Dios Aunque Muchos No Lo Entiendan Gloria El Señor Gloria El Señor Así Que Avanzando Aquí Pues Dios Determina El Treinta Vosotros A la Verdad No Entraréis En la Tierra Mi Mano Y Juré Que Osaría Habitar En Ella Exceptuando A Caleb Hijo De Jefón Y A Josué Hijo De Nun Así Que De Los Adultos Que Salieron De Egipto Solo Dos Solo Dos Poseyeron Lo Que Dios Entregó Solo Dos Conquistaron Lo Que Dios Prometió Gloria El Señor Para Siempre Nosotros Sabemos Que A donde Dios Nos Lleve Y lo Que Nosotros Podamos Obtener De Dios Es por La Gracia Y la Misericordia Del Señor Primeramente Pero También Aleluya Será Por Las Respuestas Correctas Que Nosotros Le Demos A Las Circunstancias Que Frentemos Como Usted Y Yo Vamos A Responder A Los Problemas A Las Situaciones A Los Obstáculos Etc Al Al Señalamiento A La Crítica Póngale Nombre Cómo Respondes Eso Además De la Gracia Y la Misericordia De Dios Es Lo Que Te Va Llevar A Donde Dios Quiere Ubicarte Es Lo Que Te Va Hacer Poseer Lo Que Dios Quiere Entregarte Porque Josué Y Caleb No Entraron Aleluya Por Ser Lindo Porque Dios No Tiene Hijos Favoritos Dios Necesita Hijos Obedientes Hijos Con Una Clara Visión De Su Propósito Y De Su Voluntad Gloria El Señor El Testimonio Bíblico Termina Pero Josué Hijo De Nun Y Calé Hijo De Jefón Quedaron Con Vida De Entre Aquellos Hombres Que Habían Ido A Reconocer La Tierra Si Estás Aquí Si Estás Con Vida Si Estás De Pie Si Sigues Caminando Hacia El Propósito De Dios A Lo Que Dios Quiere Entregarte Es Porque Te Es Porque No Has Dejado Que Las Adversidades Te Arrastren Es Porque No Has Dejado Que Las Voces Extrañas Y Negativas Aleluya Te Lleven Arrastrado Gloria al Señor Gloria al Señor Eso se es a ver el tema del mensaje es la fidelidad que te hace disponible o sea listo para ser usado y entre las definiciones que yo encontré de ministerio Gloria el Señor que algo mencioné ayer aleluya que viene del latín ministerium que se traduce servicio pero se define número uno como cargo o dignidad del ministerio número dos cargo empleo oficio u ocupación pero ministerio también se refiere al tiempo que dura el ejercicio del ministerio y hay ejercicios ministeriales que tendrán que terminar tendrá que el pastorado activo en algún momento dejarán los líderes de los diferentes áreas y departamentos de ejercer ese liderazgo y de ahí tendrá que surgir un nuevo ministerio gloria al Señor pero saldrá siempre de uno que sirve de aquel que está presente del que no se separaba del hombre y de la mujer de Dios aleluya gloria del Señor del que no se apartaba de la presencia de Dios del que obedecía cuando se le encomendaban tareas del que le creía a Dios del que tenía una convicción clara de los propósitos de Dios el nuevo ministerio siempre motivaba y no desalentaba del que fue fiel en todo del que se guardó para Dios y el que no se mezcló con las cosas de este mundo casi por terminar miremos en números capítulo 27 aleluya los versículos del 12 al 23 Josué el siervo de Moisés que había sido asignado para pelear contra Malek que había sido escogido para acercarse al monte de Dios que había sido encomendado para mirar la tierra aleluya aquí lo vemos como el escogido para ser el sucesor de Moisés y asumir la responsabilidad de poseer y entregar la tierra de las promesas Josué hermanos no fue una casualidad de la situación Josué no fue asignado porque no había nadie más Josué fue escogido por Dios de hecho mucho antes de la muerte de Moisés para que fuera su sucesor 27 12 y 15 al 23 Dios le dice a Moisés sube este monte a Barín vas a ver la tierra y después que la veas tú también serás reunido a tu pueblo como lo fue reunido tu hermano Aarón versículo 15 entonces respondió Moisés a Jehová diciendo ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación está bien yo me voy yo me reúno con mis padres yo no entro a poseer la tierra no alcance ese privilegio pero por favor Dios el Dios del pueblo el Dios que cumple promesas Jehová de los ejércitos ponga aleluya un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que ellos que los saque y los introduzca gloria a su nombre para siempre para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor entonces Jehová le dice a Moisés toma a quien a quien aleluya el que criticó no porque se murió aleluya el que se quejó no porque no estaba al que desobedeció no a quien escogió Dios a quien le mandó Moisés a tomar a Josué hijo de Nú varón en el cual hay espíritu aleluya espíritu de conquista espíritu de obediencia espíritu de fidelidad espíritu de entrega de sometimiento aleluya y pondrás tu mano sobre él lo pondrás delante del sacerdote Eliazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo le darás el cargo en presencia de ellos de los líderes del sacerdote de toda la congregación y lo determinó Dios a quien iba a escoger al joven fiel al servidor fiel al que se guardó pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan lo vas a poner delante del sacerdote gloria el Señor aleluya y por el dicho de él él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación aleluya saldrán y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué lo puso delante del sacerdote Eliazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés aleluya gloria el Señor y si vemos rápidamente el relato en Deuteronomio capítulo 1 versículo 38 Josué hijo de Nun Dios le dice a Moisés el cual te sirve en presente aleluya porque nunca dejó de servir porque nunca dejó de estar presente porque nunca dejó de ser fiel porque nunca dejó de buscar a Dios aleluya el cuarte sirve él entrará allá porque él le hará heredar a Israel manda Josué le dice Dios a Moisés anímalo fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás gloria el Señor maravilloso es el Señor y más adelante Jehová le dice a Moisés aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y espérate en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré y yo estaré contigo y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puerto y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés y ya en el capítulo 1 de juez de Josué allí vemos la confirmación divina porque aquí en todo momento Dios está hablando a Moisés y Moisés está hablando a Josué pero en Josué capítulo 1 versículo 1 aleluya Dios mismo se pronuncia y dice después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo ha muerto aleluya un ministerio ha concluido aleluya pero no ha terminado la obra no ha terminado el trabajo no ha terminado la visión no ha terminado la conquista no ha terminado gloria el Señor el plan y el propósito de Dios levántate Josué Josué y pasa este Jordán tú y todo este pueblo así que Dios viene a confirmar lo que Moisés le había dicho no era la palabra ni la voluntad de un hombre era la misma voluntad de Dios fue Dios quien lo escogió fue Dios quien lo señaló fue Dios quien lo comisionó fue Dios que lo envió gloria el Señor aleluya y le dijo tú Josué repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría ello aleluya esfuérzate joven esfuérzate sé valiente aleluya hay que ser valiente hay que esforzarse para cuidar la palabra para cuidar los mandamientos para cuidar las instrucciones para cuidar las leyes aleluya que nos han sido ordenadas para no apartarnos de ellas a diestra ni a siniestra para que seas prosperado joven en todas las cosas que emprendas no se aparte de tu boca el libro de la ley guárdalas y haz conforme a todo lo que en él está escrito mientras usted pasa y camina yo te quiero decir algo la prosperidad de nuestro trabajo nunca estará en nuestras capacidades la prosperidad en la labor que realicemos para Dios nunca estarán en nuestras habilidades está en la obediencia total y a la palabra de Dios esfuérzate joven sé valiente Dios nos puede dar una encomienda Dios nos puede prometer su presencia pero nos toca a nosotros joven te toca a ti aleluya esforzarte te toca a ti ser valiente te toca a ti continuar siéndole fiel a nuestro Dios entonces y ya concluyo escúchame entonces fue Josué y no Moisés quien hizo entrar al pueblo a la tierra prometida y conocemos las razones por las cuales no entró Moisés pero independientemente de ellas es que tenía que haber aleluya un Josué fiel se necesitaba un relevo fiel comprometido un relevo con una visión clara de la obra de Dios con una experiencia personal con la presencia de Dios con un conocimiento sano de la palabra de Dios gloria al Señor jóvenes del movimiento misionero mundial Dios te quiere usar para continuar esta gran labor porque hay ministerios que tendrán que concluir Dios te quiere usar y créame aquí hay un cuerpo ministerial créame que anhela que Dios siga tratando con ustedes para continuar la hermosa labor de la obra de Dios es bueno es un gran privilegio que nos tengan por servidores y administradores de los asuntos de Dios pero se requiere que cada uno sea hallado fiel gloria el Señor ministros del Señor aquí hay una juventud delante del altar algunos de ellos serán nuestros sucesores yo no sé hasta donde usted pueda alcanzar pero que lindo sea que en esta noche mirando la respuesta de este de esta juventud a la palabra de Dios alguno de nosotros pongamos nuestras manos sobre ellos para que Dios imparta gloria el Señor de su presencia para que Dios imparta ese espíritu de búsqueda de consagración de entrega gloria el Señor joven ninguno tiene que tener en poco tu juventud pero sabes que hay un requisito tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra en conducta en amor en fe en pureza aleluya Dios cuenta contigo joven pero tú te tienes que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús Señor nuestro no te puedes enredar en los negocios de la vida porque el que milita no se enreda no se mezcla no se contamina porque su único anhelo su único deseo es agradar aquel que lo tomó por soldado te tienes que limpiar joven te tienes que guardar para el Señor aleluya para que seas para él un instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra joven persiste en lo que has aprendido persiste en la palabra que has recibido mantente en la enseñanza que te ha sido entregada gloria el Señor no te apartes no te apartes quebrando cadenas sacando espinas gloria el Señor de lo que Dios es contigo que es contigo